Hola que tal amigos como estan esta noche vamos a iniciar este video AcuarioMTG nos ha pedido que hagamos un video sobre maternidades y bueno vamos a utilizar aquí estas 4 opciones que tenemos de 4 marcas diferentes y bueno siguiendo sus consejos pasamos la sección de saludos al final del video así que vamos a empezar bien cuando llegan a nacer nuestros peces sobre todo los peces o bobivíparos como los guppies, los mollys y los platys es muy común que tengamos que separarlos para que no se los coman los mismos papás o los demás peces entonces bien si ustedes deciden que quieren separarlos hay dos formas de que lo pueden hacer una de esas formas es separarlos fuera de la pecera que podría ser utilizando una de estas mascoteras de plástico que cuestan 60 pesos y bueno tiene el tamaño suficiente para albergar hasta unos 20 a 30 alevines sin ningún problema ya que son muy pequeños la desventaja de este sistema es que no tiene su propio filtro y no tiene su propio calentador así que pues hay que estar muy al pendientes porque al ser muy chiquita es muy difícil controlar esos valores así que esto se recomienda solo para climas tropicales donde no tengan que preocuparse por ponerle un calentador aparte y bueno en hablando del agua pueden utilizar la misma agua de su pecera para estar llegando a su mascotera donde metan a sus alevines esta es la opción menos común tenernos aparte puede ser una mascotera, una esfera o otra pecera pequeña que tengan disponible pero bueno en general puede ser esta y luego la otra opción que tienen es meter una maternidad especial diseñada para eso como esta de marca marina que es hecha de acrílico o como esta de marca grupo acuario lomas que también es hecha de acrílico la otra opción que vamos a considerar son las redes maternales que estas son muy muy comunes y ahorita vamos a checar a ver cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una así que vamos a empezar bien la primera que vamos a revisar es esta de marca marina que tiene un costo de 85 pesos y es bastante pequeña la ventaja de esta es que les va a caber en casi cualquier pecera y bueno vamos a ver cuáles son sus características la maternidad es hecha en este plástico acrílico la verdad que yo creo que es no se distinguir entre plástico y acrílico yo creo que este es acrílico por la textura que tiene y la forma en que se raya tan fácilmente esa es la mayor desventaja del acrílico que siempre se les va a rayar muy fácilmente pero bueno consta de tres partes es muy sencillo el diseño uno es la tapa que es esta la tapa es muy sencilla y tiene seis orificios de ventilación para que si le ponen tapa puedan estar ventilando sin ningún problema y puede estar respirando por decirlo así los peces que tienen ahí entonces viene con su tapa viene la mascotera que es esta estas dos secciones que están huecos es para que cuando la pongan en su pecera la maternidad, perdón, pueda flotar y no se hunda y la puedan mantener a flote ahora este piso que tiene en general en las maternidades hay que tener cuidado porque este piso que tiene aquí tiene estos pequeños orificios que es para que no se escapen entre comillas los peces pero la verdad si hacemos el análisis yo pienso así como nacen algunos peces pequeños como los guppies y a veces los platys si pueden llegar a escaparse de aquí así que si utilizan una de estas tal vez convendría poner un pisito a lo mejor recortar una malla de esas de plástico que usan como coladera y ponerla aquí o de esa que consiguen en las tiendas de telas que parece como este no sé como no sé como se llaman todas esas telas pero bueno si entienden la idea ¿no? poner aquí un doble piso, pegarlo para que no haya riesgo de que los alevines se puedan salir por aquí y bueno la otra pieza que tiene es este separador este separador es para que puedan tener a la mamá antes de que nazcan los peces este se coloca de esta forma, queda así no sé si alcancen a ver, queda de esta forma y así todo este espacio le queda a la mamá para que esté nadando y ya cuando nacen los alevines por instinto solitos deben empezar a mudarse vamos a ver si lo puedo sacar otra vez toda esta parte de abajo tiene un espacio para que ellos puedan pasar libremente y bueno por instinto se esconden hasta de su propia mamá para que no se los coma entonces de esa forma cuando nacen la maternidad queda así ya queda aquí encerrada la mamá y los alevines pueden estar aquí nadando libremente entonces bueno este es el diseño y vamos a ver cómo se pone a flotar adentro de la pecera bien para ponerlo en su pecera lo primero que van a notar es que simplemente al colocarla por encima solita se empieza a hundir ahí lo tienen y llega un momento que el aire que queda atrapado aquí en estas dos secciones ya no permite que se siga hundiendo es un diseño padre, es muy práctico y queda flotando libremente en su pecera la ventaja es que es transparente y eso es transparente le da una estética muy bonita para que puedan tener aquí encerrados a sus peces y no se preocupen porque los alevines escapen una vez que le hayan puesto su piso doble porque yo la verdad así como veo el tamaño de estos orificios pues yo creo que si podrían escaparse entonces bueno así es como queda ahí se ve flotando y así es como queda entonces bien vamos a ver no sé vamos a moverla un poco para ver si en algún momento pierde estabilidad o pierde aire y pues vamos a sumergirla a ver si regresa a su posición original si el aire que queda atrapado aquí en los dos extremos ayuda a mantenerla en un nivel aquí ya está completamente a nivel del agua pero con su tapa yo creo que no va a haber ningún problema de que se vaya a sumergir porque el aire que queda atrapado esta sección es bastante alta y no permite que se escape ese aire entonces yo creo que no va a haber ningún problema y van a poder tenerla así de forma indefinida mientras crecen sus peces bien ahora vamos a checar la de Grupo Acuario Lomas bien ahora vamos a ver esta que es de Grupo Acuario Lomas que tiene un costo de 95 pesos y es un poquito más grande aquí dice que tiene un volumen de 1.4 litros y bueno vamos a verla que es lo que contiene esta también es hecha en acrílico la desventaja en general del acrílico algo que van a notar y que a mí no me gusta del acrílico es que el acrílico se raya siempre muy pero muy fácil a la primer limpiada que les van a empezar a notar pequeños rayones así que háganlo siempre con mucho cuidado bien esta sí es evidentemente más grande que la de marca Marina y viene con un piso doble y aparte viene con esta división eso les va a permitir tener dos hembras al mismo tiempo y cuando nazcan los alevines van a vivir aquí juntos vamos a checar ahorita la división a ver si tapa completamente esto o si este espacio queda siempre libre para los alevines también cuenta con su tapa de plástico que le sirve para respirar y aquí nada más la jalan y ya está accesible usa el mismo sistema que aquí atrapa aire para que quede flotando pero a su vez tiene estos orificios para que le puedan poner unos chupones y fijarla al vidrio así que con tan solo poner aquí estos chupones ya pueden pegarla al vidrio y así no va a andar nada más flotando por toda la pecera entonces aquí llevo estos dos chupones vamos a ver aquí esta es la división que tiene igual entonces vamos a ver esta división se quita y bueno al menos la división no llega hasta abajo y luego tiene esta tapa y así ya queda todo expuesto entonces queda de esta forma no lo puse bien esta zona siempre va a estar unida así que si les nacen alevines de dos hembras diferentes cuando bajan van a estar aquí mezclados tomen eso en cuenta y la división se puede retirar y pueden tener una sola hembra aquí en la parte de adentro o pueden poner la división y tener dos hembras por si acaso llegan a ser agresivas o demás bueno las pueden tener separadas para que no se peleen entre ellas bien entonces esta maternidad aquí en la parte de abajo aquí no tiene ningún tipo de rejilla pero si la tiene aquí no sé así si la tiene esta está más padre porque es muy pero muy finitas las rejillas realmente apenas si logra caber mi uña entonces eso es bueno porque permite que el agua se mezcle con el agua de la pecera pero al mismo tiempo la rejilla es tan fina que definitivamente no va a permitir que pasen los alevines al interior para que no se los coman los demás luego lo mismo con la rejilla de aquí arriba igual es muy finita no va a permitir que se escapen los alevines y eso me ha gustado porque ya sin pensar en tener que ponerle algún piso extra o demás pueden estar seguros que no se van a salir sus alevines bien entonces vamos a comparar el tamaño con la marca marina a ver que tal se ven de diferentes bueno aquí tenemos ya las dos maternidades vamos a ampliar un poquito la vista y bueno aquí están ya las dos maternidades y aquí están los tamaños como pueden ver la de grupo acuario lomas tiene bastante más espacio en general y bueno por solo una diferencia de 10 pesos tienen un sistema más grande y en general creo que más efectivo al menos hablando de las rejillas que van abajo para que no se escapen sus peces entonces bueno ahora vamos a meterla de grupo acuario lomas al agua para ver que tal flota y como se mantiene vamos a ver si las pequeñísimas rejillas no son un impedimento para que se llene parece que no, no hay ningún problema con solo ponerla también se va a hundir inmediatamente y bueno vamos a ver que tal flota aquí lo que si van a notar es que esta de inmediato se va hasta la superficie bueno al nivel de agua me refiero y bueno pues vamos a ver flota bastante bien yo creo que se mantiene estable y tiene la ventaja de que tiene sus dos chupones entonces si no quieren que se mueva simplemente la fijan con sus chupones y ya se va a quedar en su lugar todo el tiempo ya simplemente ponen su tapa y ya va a quedar perfecta para estar sosteniendo sus alevines entonces pues está bastante práctica es muy fácil de instalar y bueno me gustó mucho lo de la rejilla y sobre todo lo del espacio que tiene extra eso me ha gustado porque tiene mucho espacio y eso les va a servir para que puedan tener una hembra grande o muchos alevines separados sin que tengan que preocuparse porque estén demasiado apretados durante todo el tiempo que deban crecer así que estas son las dos maternidades de acrílico me ha gustado mucho la de acuario Lomas por el espacio y por el tipo de rejilla que lleva en la parte de abajo que es muy fina y definitivamente no va a permitir que escapen los peces ahora por último vamos a checar las maternidades de plástico perdón es cierto las maternidades de red para ver que tan buenas son bien estas maternidades son súper comunes las encuentran mucho en los acuarios y bueno normalmente son tres tamaños pero ahorita solo tenemos el más pequeño que es este de 30 pesos y tenemos el tamaño mediano que es este de 36 pesos bien el mecanismo es bien simple es una red literalmente es una red y el propósito es que aquí en esta pequeña zona pongan a la hembra y así cuando nacen los alevines por instinto se van a esconder yéndose aquí por esta zona que está libre y así ya quedan atrapados y viendo aquí ahora la ventaja es que son muy económicas y bueno pues la verdad es que es muy fácil ponerlas y pueden escoger tamaños por un precio muy módico pueden comprarse una red maternal y salir de una emergencia esta a mi parecer la verdad es muy chiquita a lo mejor para una gupi hembra chiquita pues si queda y aquí los alevines y bueno la ventaja es que una vez que nacen en cualquiera de las dos pueden simplemente sacar a la hembra regresarla y levantar esta parte para que los alevines tengan el mayor espacio posible para nadar que de cualquier forma si no la levantan los alevines igual van a saber como subir y de cualquier forma van a aprovechar toda la zona así que vamos a probarla a ver como se ven ya sumergidas en el agua bien aquí ya las tenemos en la pecera y bueno esta es la forma en que queda miren la chiquita la ventaja que tiene es que como es muy cortita no tiene mucho peso y no se cuelga demasiado pero definitivamente si hay que cuidar el nivel de agua de la pecera porque aquí tiene una altura específica a menos que la quieran doblar ustedes esta altura específica hace que a cierto nivel de agua se inunde y se puedan escapar los alevines entonces hay que disminuir el nivel un poquito hasta que la red quede un poquitito salida para que no se puedan escapar este detalle se nota más en la grande porque la grande al tener un tamaño mayor siempre tiene un ángulo en el que se va a colgar entonces si el nivel de agua es alto la red definitivamente una parte va a quedar por fuera y otra parte va a quedar más hundida y eso puede hacer que se escapen los alevines entonces ya sea que le pongan algo para ayudarle a levantar a lo mejor un cincho que la sostenga o simplemente disminuir el nivel de agua para que todo quede un poquito por fuera del agua y no se puedan escapar los alevines pero fuera de eso son muy prácticas son muy fáciles de instalar y bueno les van a dar un buen funcionamiento básico al menos en lo que consiguen algo más apropiado entonces ustedes cuéntenme si tienen experiencia con estas redes maternales cuál es su experiencia cuán recomiendan cuán no les gusta y nos vemos abajo en la sección de comentarios bien ahora es la hora de mandar los saludos gracias a todos ustedes por tanto apoyo que nos están dando y bien vamos a mandar saludos a Mario Álvarez y Eduardo Domínguez además de nuestro amigo Deadpool Matrix Troll bien no son todos en el siguiente video pongo los saludos que me faltan y bueno nos vemos para el siguiente video vale que tengan una excelente noche